No hay novedad en que Macri termine con Milley porque lo novedoso que traía Javier Milley era esa violencia, el autoritarismo, los gritos, la payasada, la violencia. Que la mostraba y la muestra sin tapujos, Macri la tiene más reprimida. Pero Macri es igual de perverso, igual de violento, igual de destructor de los intereses nacionales y de los intereses populares que es lo que expresa Javier Milley. No hay novedad en que vayan juntos, no hay novedad en que Patricia Bulli termine ahí. La novedad es ver los niveles de humillación a los cuales una persona está dispuesta a someterse. Ahora, cuando uno escucha los argumentos de los dirigentes del radicalismo, como hacíamos esta recorrida recién, o de Horacio Rodríguez Larreta, hay varias cosas que yo quiero señalar. La primera es que parece un poco tramposo decir, bueno, el pueblo votó, nos puso a nosotros en el lugar de oposición, en el mejor de los casos, Larreta dice, bueno, tenemos que hacer una autocrítica, autocrítica, pero nosotros somos la racionalidad. Escuchábamos recién al último dirigente que compartía, nos decía, bueno, nosotros somos la expresión de la racionalidad, tenemos equipos, solo que la gente no nos votó, no eligió eso, porque la gente es tonta, no percibió todo lo bueno que nosotros tenemos, pero en algún momento lo va a percibir. Por eso nos tenemos que mantener como reserva, para que en algún momento la sociedad tenga la suficiente inteligencia, o al menos la misma inteligencia que tenemos nosotros, y nos vote. Eso parece decir del primero al último de los radicales, o de los dirigentes de esa alianza. Esa no pareciera ser una verdadera autocrítica. Eso da la impresión de querer enmascarar, endulzar al oído de la sociedad lo que les está pasando. Lo que les pasa es que se creían en una posición absolutamente superior, superadora, innovadora, de grandes soluciones, y el pueblo les dijo que no. Que no son eso. No son eso. Expresan claramente a un porcentaje de la sociedad argentina, a un porcentaje que tendremos que ver cuál es. Porque de ese 24%, menos, 23 y pico que obtuvo, juntos por el cambio, todos juntos, esos 6 millones de votos, ya no están todos juntos. Y con marcadas diferencias. Quiere decir que aún aquellos que tienen una postura diferente de la debulgidad de Macri, y dicen, bueno, nosotros somos la racionalidad de los equipos, bueno, ¿cuántos son? ¿Qué porcentaje es ese fenómeno? Hay que respetarlo en tanto una expresión minoritaria de la política argentina. No en función de un grupo de iluminados incomprendidos. Porque eso lo que trae, lo que demuestra, una vez más, y esto tampoco es novedad, es desprecio por la expresión popular. Es incomprensión por el sentimiento de nuestro pueblo, por los sentimientos de nuestro pueblo. Es repudio que tienen hacia una identidad muy fuerte que un sector muy importante de nuestra sociedad tiene, que es la del peronismo, que es una parte de los votos de Unión por la Patria. Una parte, no es todo, es una parte, la parte central. Bueno, entonces, por un lado eso, el pueblo se expresó, y el pueblo no es tonto. El pueblo tiene razones. Después uno puede intentar hacer análisis de por qué, cómo se llega a esos posicionamientos, cuáles son las búsquedas, cuáles son las causas que originan que las sociedades vayan en una dirección o en otra. Pero no son tontos. No es que la dirigencia política es superior al pueblo. No, muchachos y muchachas, no. Primero respeto a la voluntad popular, primero, primerísimo. Y luego, Patricia Bullrich tomó una decisión. Yo en esto digo, ustedes, está de más que digamos en este lugar qué es lo que pensamos, de la ciudad de Milley, de Bullrich, de Macri, el repudio que nos generan. O sea, está claro eso, ¿no? Pero hay un lugar donde Bullrich y Macri, Bullrich y Macri de atrás, ¿no? Toma la decisión, se planta y dicen, yo voy para acá. Los demás integrantes de Juntos por el Cambio, que llegan a decir, como escuchábamos al comienzo de esta serie de cortos que veíamos, de cortos que veíamos en la conferencia de prensa de ayer, como llega a decir Gerardo Morales, parodiando, burlándose de Bullrich, y dicen, si la patria está en peligro, el peligro son, en todo caso, Bullrich y Milley. ¿Cómo se tiene esa mirada y después dice, bueno, no opino, libertad de acción, el pueblo es libre, la ciudadanía es libre? Claro, por supuesto que los ciudadanos y las ciudadanas somos libres. Y cada uno en el momento de meter el voto, ahora, un dirigente, una dirigente política, política, o político, de una fuerza política organizada, tiene que tomar posición, sobre todo de cara a las elecciones. Después cada uno, cada una decide, pero los dirigentes, la dirigencia de una fuerza política organizada, cualquiera que sea, en una instancia como esta, donde se va a un balotaje para elegir presidente por cuatro años con dos modelos tan distintos, tan distintos, y uno de los cuales tiene consenso mayoritario, que sería un proyecto dramático para la Argentina. En esto hay consenso de casi todas las fuerzas que no forman parte de la libertad de avanza. Todos los demás, consensuamos que eso es un delirio que puede llevar a la Argentina a situaciones dramáticas, de violencia, de enfrentamiento, de empeoramiento de cualquier tipo de registro, o sea, de poner en riesgo el sistema de convivencia, el sistema democrático, eso es mi ley, eso se sabe, todas las fuerzas políticas piensan eso. Ayer uno escuchaba a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio criticando la medida de Google, diciendo, bueno, y se le dedicaban 10, 15 minutos a pegarle a Sergio Massa, seguían en campaña, pero la campaña seguía siendo contra el gobierno nacional, contra Sergio Massa. No hay diferencia, de verdad no hay diferencia. A mí me parece que la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias y estar a la altura de las circunstancias lo que yo espero de un dirigente político o de una dirigente política es que tenga una definición. La definición no puede ser, bueno, el ciudadano es libre, cada uno hará lo que quiera. Mirá vos. Claro, con esa dirigencia no se puede ir a ningún lado. La elección no está cerrada ni mucho menos. La elección no está cerrada ni mucho menos. Por eso me da la impresión que tomar esta postura de decir, no, bueno, son los mismos uno de acá, otro de allá, nosotros somos la reserva moral. Verdaderamente hay un riesgo en la República Argentina. No sé si es que la patria está en peligro, puede sonar muy ostentoso, pero hay un riesgo muy serio que es el de romper el pacto de convivencia en Argentina. Lo venimos diciendo antes de las elecciones y lo seguimos diciendo porque justamente se concentra la ultraderecha autoritaria y violenta y a eso hay que poner un freno, a eso hay que decirle que no. para enfrentar los problemas económicos, sociales que tiene nuestro país. Hace falta realizar varios cambios estructurales, varios cambios estructurales que hay que llevarlos adelante con consensos. Eso es lo que dice Sergio Massa cuando habla de gobierno de unidad nacional. No puede ser que la respuesta pequeña, mezquina, de algunos dirigentes, opositores, sea no, nosotros somos la reserva moral, mátense, damos que gane cualquiera. No, la convocatoria de Sergio Massa no es vamos a tomar el Toma y Daca, tomar un ministerio para vos, otro para mí, la secretaría. Parece que no pasa por ahí, no están entendiendo la situación. Pareciera ser que están cómodos y felices con una situación económica complicada y dicen nosotros somos el lugar que nos puso la oposición, está muy bien. Se necesita en el sistema democrático una oposición seria, seria, que controle, pero que haga aportes, que debata, no que se esconda atrás de la cortina en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Nación, que vaya, que debate, que aporte, que apoye lo que hay que apoyar, que se siente en una mesa honestamente a discutir los problemas estructurales de la Argentina, intercambiar ideas y ver cómo se sale adelante. Eso, con Millet, con Bullrich, con Macri, eso no se pasa eso no sucede porque tienen otra cosa en la cabeza y la situación es lo suficientemente delicada como para que no haya lugar para expresiones de tibieza como la que ayer tuvieron y hoy siguen teniendo muchos dirigentes que forman parte de ese acuerdo electoral que es Juntos por el Cambio o que se llamaba Juntos por el Cambio. Ojo, porque la elección no está terminada. Entonces, con mucha humildad, con mucha templanza, y con mucha seriedad analizando el riesgo que está corriendo nuestro pueblo ante lo que viene proponiendo esa extrema derecha autoritaria y violenta. Porque ese riesgo sigue ahí, sigue ahí. y Gracias por ver el video.